No, 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 no. ¿No? No, no, no. Bien. Más sano. Maestro, rápido. Más así o más sano? No, ni a palo. Ni a palos. ¿Soy de acá de Tigre? No, no, soy de San Martín, pero... ¿Cómo, maestro? Otro día, Puebla. Gracias, papá. A ver, te pido a que te va. Vamos, gracias. Vamos, vamos. Sí, ni Milena y Cristina tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Nadie. No, me parece que nos gobierna. ¿Es superministro ahora? Sí, pero... O sea, ustedes entraron al cine, salieron del cine y ya es superministro. Sí, está bien, pero... ¿Lo bancamos? No, cambia todos los días. ¿Y qué entra? O sea, cambia todo el día. Entra Batakis, entra Más. Mira, ¿sabes? ¿Cómo sabe? Más sano. ¿Cómo sabe de política? Bien. Vos, maestro, rápido. Más así o más sano? Ahí está. Verá que hago fotito rápido. Pero respondeme bien. Más así o más sano? Si vendría la parita quemada la plata. Saca fotos, yo un poco, ¿verdad? ¿Qué es saca fotos? Ah, ahí está. Más así o más sano? Ahí está la foto. Bien. Rápido, maestro. Más sano dijo. Rápido, estamos en vivo para crónica. ¿Más así o más sano? Más sano. Más sano. No, olvidad. Más sano. Maestro, rápido, en vivo para crónica. Más así o más sano? Gracias, por favor. Vamos, Zamora. Gracias, por favor. Saludo para Gisela Zamora. Un beso para Ema, para Meli. Bueno, querés pedir un tema de... Saludos para Cecilia Ferreira. Bien. Vamos, vamos, Zamora. Querés pedir un tema de Pimpirela o no? No, 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 no.